Y no se ha dado curioso corazón, yo sé que tú la quieres, ella la hará a mí. ¿Qué serás de ti? Le guste tu amor, porque ¿a dónde voy? Solo pienso en ti, tonto corazón, te alejaste ir. Píbele perdón, me cabe sufrir. Sé que tú la quieres, mira cómo llegues, tomarás un pie, no te importancias. Sé que tú la quieres, desde los amores, porque no la tienes a tu lado más. Por amor, por ser sano y por otro, no te importancias. Sé que tú la quieres, mira cómo llegues. ¿Qué serás de ti? Cometí un error, de decirte adiós. Cometí un error, sin una razón, con tu corazón. Cometí un error, de decirte adiós. 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 Corazón, el orgullo, el orgullo.